Estos son los avances en el especial de Navidad de ¿Cómo te explico? para esta semana. Arthur Christmas, salvando a Santa. En la música, la chica de la tele, Yola Polastri. En la entrevista tendremos a Mónica Cabrejos y un pequeño especial sobre la historia del tatuaje. ¿Cómo te explico, Eric, pasar a que nos encontremos acá? La gente sí está acostumbrada por ahí a la psicóloga puertorriqueña que venga y ella sí puede hablar sin tapujos. Que yo no pretendo decirle al televidente, ni a ti, ni a nadie, ¿cómo lo tiene que hacer? Pongo historias con personajes reales, pero sí le cuento historias de lo que piensan, de lo que sienten las mujeres y pronto voy a empezar con el rubro masculino. Aprovechando ya que estamos por finalizar el año, desearle una feliz Navidad a todos los televidentes. ¿Cómo te explico? Decirles que si de repente no ha pensado en el regalo ideal, pues que vaya a la librería y compre el libro Manual de Sexo para Curiosos para que tenga un año nuevo muy lindo. La onda de los tatuajes es una cultura, ¿verdad? Tiene miles de años, en verdad. En la India se hacen los tatuajes, por ejemplo, cuando hay una ceremonia de un matrimonio. El esposo, la esposa. La han metido todas, hasta a la abuela le hacen el tatuaje desde los pies hasta el cuello. Este y todos los fines de semana, tu magazine como te explico por Visión TV, el canal de Lima Este. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!